La alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cardenas, ha presentado esta mañana el lugar donde implantarán lo que ya se conoce como bosque urbano, unas obras de adecuación y regeneración ambiental del área verde Parque de las Marismas, en el que se pretende implantar casi 800 árboles de distintas especies. Estas obras que se inician finalmente van a terminar en lo que es la plantación, bueno pues casi de mil árboles de distintos tipos de arboledas que tienen mucho que ver con el soporte también de la tierra que tenemos aquí, una tierra en fin de carácter salino. Con esta obra concluye la ejecución de los fondos europeos que fueron concedidos al Ayuntamiento de San Juan del Puerto en el año 2019. La EDIL ha destacado de esta importante actuación que el municipio contará en un futuro cercano, la apuesta por más espacios verdes en la localidad. San Juan del Puerto sigue apostando por ser un pueblo que siga recuperando espacios verdes, todo esto tiene mucha relación con los objetivos de desarrollo sostenible, y dentro del eje por el que apuesta Europa de recuperación del espacio natural y medioambiental, sobre todo pretende que las líneas de acción de espacios que están un poco degenerados se conviertan en pulmones verdes. Las obras de adecuación y regeneración ambiental del área verde Parque de las Marismas de San Juan del Puerto tiene la finalidad de ofrecer un espacio a sus vecinos para que puedan disfrutar de un nuevo emplazamiento en consonancia con la naturaleza.